Música Móviles en línea, tu agente Claro en San Gil Contamos con los servicios de internet, fibra óptica, televisión y telefonía fija Tenemos equipos de contado, financiado y todos los accesorios para tu celular Acércate a nuestro agente Claro donde podrás realizar reposición de sincar, reposición de equipo, portabilidad numérica y adquirir servicios expagos Tu agente Claro te ofrece el servicio de corresponsal bancario Banco Bogotá Donde podrás realizar todas sus transacciones del grupo Aval, a su vez cancelar todos los servicios de Claro Carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguay Una vez más el Festival de Artes Escénicas Sunfest de la Corporación Montebrujas dejó alto contenido en la calidad de su organización Su mentor Iván Velázquez lo expresó con estas palabras No saben lo emocionado que me siento de estar aquí en Tarima y de verlos a todos ustedes De verdad hace 6 años esto era una simple conversación Una simple conversación de unos artistas amigos y vean que hoy es una realidad Vamos 6 años Sunfest y cada día vamos creciendo más De verdad que me siento tan emocionado de estos días de festival Porque cada año se convierte para nosotros en una meta más En una meta para demostrarle a los angileños que realmente merecemos eventos de calidad La nómina que acompañó este 2022 fue y es increíble Esta versión del Sunfest fue reviviendo memorias y se realizó un homenaje al maestro Álvaro Sarmiento Santander En el evento se entregó un reconocimiento a su familia y se anunció el estreno de una obra escrita por el maestro Este año hay algo muy especial Les compartía esta tarde a los directores de las agrupaciones El por qué decidimos hacer este bello homenaje y decidimos hacer este festival en memoria De un gran ser, de una persona que dedicó toda su vida a la investigación y a la creación de textos históricos Y que le aportó muchísimo al territorio Hace un año lo veía atrás en esta gala hace un año Buscando donde sentarse para apreciar a cada una de las agrupaciones Porque era fiel seguidor del Sunfest y fiel seguidor de Montebrujas Realmente el maestro se robó nuestros corazones Nos dejó un gran legado, nos dio unos textos increíbles Y 15 días antes de su muerte me entregó un texto Que estoy trabajando para hacerlo sentir orgulloso en el lugar que se encuentra De una obra que se llama Las Heroínas El director fue enfático en que habrá nuevas versiones del Sunfest Pues el arte y la cultura estarán siempre presentes gracias a la voz de estos profesionales Quiero decirle a los angileños Que vamos a seguir trabajando por el arte, por la cultura Porque San Gil merece, como lo digo, eventos de calidad En donde el público pueda apreciar espectáculos que realmente sean memorables Y vamos a convertir a San Gil en el epicentro del arte, la cultura y el turismo Buenas noches El Sunfest tuvo como escenario el Parque Principal de San Gil El municipio de Pinchote, el Centro Comercial San Gil Plaza La Plaza Mercado de San Gil y la Sala de la Corporación Montebrujas Ubicado en el Club de Leones Contó con la presencia de artistas nacionales e internacionales Todas las expectativas fueron altamente superadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video influencer Gracias por ver el video.